Los representantes de la Asociación de Viviendas San Martín de Porres de Salamanca se reunieron con el alcalde Edgar Galarreta y funcionarios de Magdalena de Cao para evaluar un terreno ubicado en dicha localidad para el cambio de uso público a vivienda, fortaleciendo de esta manera una posible habilitación urbana en dicho centro poblado. Sí, yo te estoy hablando de un trabajo que dirige, mira, supongamos un ejemplo, ¿no? Supongamos que haya 100 lotes, pero tú solamente tienes 50 o 60, entonces la municipalidad es la encargada de ver los 40, aquí los 20, los 6, les los donan. Entonces, porque hay un montón de madres solteras, hay un montón de personas que no tienen viviendas, entonces la municipalidad la puede ver sus donas o la puede vender. Eso es lo que es el hecho de Chitán. Le sirve a decir solamente por cumplir, no, sino hasta qué punto y también le tenemos que decir, no, mira, esto de acá está aquí, estos son los acuerdos con alcalde, como regidores, y le llamaremos a ustedes porque ustedes son los que, digamos, los que se han preocupado por venir acá, ¿no? Y yo también tengo que sacar una confusión porque como autoridad, también, si dentro de tus posibilidades está para mejorar algo, pues hay que hacerlo, ¿no? Pero no quisiera las especulaciones por atrás, ¿no? O sea, cualquier cosa yo siempre digo acá, estamos para conversar, para eso, porque a veces se ve mal que a veces vayamos a cuidarnos las expectativas, algo que no, sacando palabras que acá no se dicen y a veces comentando atrás, eso no, ¿no? Como aquí, yo no tengo otra formación, me gusta las cosas así, de tú a tú, hablar y aclarar, y hasta donde se dice, si se puede, se puede, si no, se dice, no se puede, y quedamos, ¿no? Pero esta reunión ya lo tenemos claro, ¿no? Y vamos a tomar las acciones lo más pronto posible para poder, este, declarar, ¿no? Como vimos, también hay que reunir con la población, que la población misma, para que después no digan, no, el alcalde viene acá y hace lo que quiere, quiere que es un terreno, ya vino, ya le dio el señor, ya, el señor, ¿no? Porque así somos, pues, en un pueblo, a veces todos nos llevamos a la perfección, siempre vemos gente que habla bien y gente que habla mal, ¿no? A veces tú haces una cosa, se te critican, no haces nada, igual te critican, entonces ya, eso estamos acostumbrados a, la política es así, ¿no? Todas las personas que quieran adquirir una vivienda, señor alcalde, un poco de reglamento, esos son requisitos. Listo. Bien. Ahora, doctor, antes de culminar, le digo, mire, este, a lo que usted dijo al último, nosotros podemos ser denunciados y esto, yo creo que no, porque ya hace más de cinco años, 2016 creo que ha sido, más o menos, hay una ley de expansión urbana y eso lo tiene la municipalidad, entonces con esa ley mayormente, muy distinta, muy distinta. Igual no era, pero se estaba, no me he olvidado de traer los documentos por salir adelantados, ¿no? Bueno, el doctor, bueno, fue ya sugerido, como mejor. Esa es área, como ustedes saben, está en una manera relacionada, sí, 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 el doctor va a... Lo que sí es, el doctor, este, ¿está bien? ¿Cómo hacemos lidar el tema del escrito, para que su área o lo... No, es en parte, ¿no? No, yo le sugiero otra cosa. El estudio. El periodo, no, 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 no. El periodo formal del carrero, el admisimiento, debería ir en un escrito con sus argumentos, razones y documentos que tengan ustedes. Eso me parece. El tema del documento que tienen ustedes avanzado, y me parece bien que usted comparsa, que ese es un tema que debería... Ahí se comparsa siempre. O usted dice, o el consejo lo puede hacer suyo. O eso, el día lo tengo atrás, no necesariamente hago con usted un proyecto que puede ser interesante para que usted se lo tome en cuenta. No, 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 no. Y se acabó. Y el consejo dirá, esto va, no, 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 no. Bien, con el asesor legal. Doctor, ¿cuáles son los parámetros para que se pueda llegar a este proyecto de habilitación urbana, donde los pobladores de Salamanga, pues, están proponiendo a la comuna de Magdaleneca? Bueno, lo primero que vamos a ver es su pedido reformulado, porque hubo un pedido anterior que incluso por cuestiones de procedimientos se le ha negado. Hay una reformulación en cuanto a que quieren ellos como una especie de compra-venta, que es una posibilidad todavía no cerrada ni determinada, porque eso está sujeto a evaluación de los técnicos, como también del consejo, que es la máxima autoridad para hacer actos de disposición de bienes. Esperemos el nuevo pedido que viene, las razones que den, la documentación que se vea, incluso se había conversado la vez pasada de hacer una visita a la población para que vean si efectivamente ese terreno se podría dar un cambio de uso y su utilidad sea para las personas que no... ...que se dé el cambio de uso. Sí, pero esos son los pasos. Entonces, cuando ya se presenta el escrito, se vea la posibilidad del cambio de uso y la visita a la población, que creo que es un camino correcto para ver, y se pueda acreditar las reales necesidades de vivienda de esas personas, es una posibilidad de llegar a que esos terrenos se puedan vender a los que realmente lo necesitan y en precios que correspondan, lógicamente, que tienen que ser hasta evaluados por el área técnica. Muy buenos días, bienvenido Tele3, gracias por visitarnos y haber cubrido parte de la reunión. Interesante compartir un momento con gente de la población, y temas interesantes, sobre todo cuando se trata de vivienda. Bueno, ha habido temas ahí, la parte legal, tanto de ellos como de nosotros, hemos hecho un pequeño debate, pero ya tenemos la idea clara de qué es lo que queremos y esperemos que muy pronto veamos una solución. Muchas familias están a la espera ya muchos años para poder tener acceso a una vivienda digna. Sí, 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 yo creo que siempre la población va creciendo y siempre la expansión urbana es importante, pero siempre en el marco de la ley, haciendo las cosas bien, porque sea que este cargo público, el alcalde es el que representa y también si algo está mal en contra de la ley, también es el responsable, digamos. Entonces, por ese lado, hay que ver de hacer las cosas de la mejor forma, de no perjudicar ni a la municipalidad, ni, digamos, a la población, y sacar el mejor provecho de esto, ¿no? De escasos terrenos donde la gente pueda vivir, ¿no? Un ejemplo de ello, pues, es la playa, ¿no? Las playas que están acá en Mar del Cabo, donde hay gente que necesita vivir, ¿no? También hay gente que, pues, ha iniciado ese proceso de formalización, ¿no? De esas invasiones. Entonces, nosotros, viendo la problemática que hay en Salamanca, decidimos, dispuso el señor alcalde, ¿no? Anterior, el señor Santos Muñoz, de que se pueda realizar, ¿no? Una expansión urbana. Entonces, mediante el acuerdo del consejo, se declaró de interés y necesidad pública la expansión urbana. Y es en base de ordenanza, es que nosotros hemos solicitado desde el año pasado a la municipalidad de Malencao para que inicie las acciones técnicas y legales para que puedan darse, ¿no? La expansión urbana. Es bueno resaltar que existe buena predisposición por parte de las autoridades de Magdalena de Cabo. Sin embargo, se tendría que aprobar en sesión de consejo el cambio de uso y, de esta forma, darle legalidad y sustento al pedido de la Asociación de Viviendas San Martín de Porres y beneficiar a más de 50 familias que sueñan tener su propio hogar.